Hola a todos amigos, yo soy Javier, estamos en una carrera que se llama Tanque Lleno Y estamos aquí con Con Pauani Pau Estamos aquí con Pauanica Estamos aquí, los dos tenemos carros amarillos Y pues esperamos ver como nos van a esta carrera Voy a apagar la cerca, lo juro Y pues esta carrera es de 62 puntos de control Así que Vamos a ver como nos va a mirar Como es una Sola se me metió Ustedes vieron Sola se me metió Yo voy bien y ni siquiera moví El Justy La voy a esperar Aquí porque como nomás es una Persona se me hace como muy Aburrida si le sigo dando Me choco Y aquí estamos todos otra vez Es por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Por nunca había pasado por aquí Se echaba en todo Y se pasó el puto Ok amigos, esta carrera tiene de todo La voy a esperar aquí Vamos a ver Un ángulo chida para una miniatura Esa me gusta Esa me gusta A ver Un poquitos prendidos A ver que hermoso se ve el desenetorno Hermoso, a ver Echame un humito Echame un humito A ver que más puedes hacer A ver que hermoso está Vamos a esperar a Pues creo que ya se va a ir No sé que está haciendo No, ahí viene Ya se está moviendo Que la voy a seguir esperando aquí Aquí se está moviendo Pero no viene para acá Ahí viene Como no está cantando No sé para qué está haciendo Creí que me iba a chocar Otra vez por atrás Como ahorita que la espere Pero no es buena gente La rampita Mira, ella se va por allá Y yo voy por la rampa Eh, pero qué Oh, la piedra La piedra Sepa de dónde salió Si todos Se miraba Que no había nadie ahí Que le estoy pidiendo a rebufo Y Polis Mira que hermosos carros Yo también quiero cantar Como tú Y ella explotó Se suicidó Hola Está muerta Cae de las peores maneras posibles Un saludo Pauánica Es que venga Porque La carrera está larguita Y Está Si juegas tú solo O sea Si Ganas de paliza Oh Está muy aburrida ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Oh Rebelde ¿Cuántos puntos? Ah, nos falta más de la mitad Pero pues Vamos a ver Qué cosas más Le pasó a Pauánica Era Me la quiere liar Era Oh 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 Madrica ¿Qué haces? Ya vamos a jugar Ándale Me está alcanzando Me está alcanzando a eso Puede ver en el minimapa Que me está alcanzando Poco, poco Me está pillando a rebufo Creo Sí Me la quiere liar Me la quiere liar Lear Lear Oh Me volteó Me volteó Vamos Mónica ¿Qué haces? Me volteó bien épico No sé ni cómo lo hice A ver si se lo puedo hacer yo Tomó un chorro de ventaja 7 segundos Vamos Mónica Ven acá Ok amigos Esto nos va a quedar así Miren Ya la voy alcanzando Super mega rampa épica Aquí pum Cinematografía épica Cae bien por favor Ahí está Entonces cuando los pulsos faltan Ya vamos como por la mitad Más de la mitad tal vez Y Pauánica está ahí Va a ver lo que le va a pasar Pum Pauánica Pauánica atropelló a esa señora Pero la señora está bien Gracias a Dios Y ahora Pauánica quiere más venganza Aparte de lo que ya nos hemos estado haciendo en esta canción La voy a esperar aquí Mira se está rascando la cabeza A mi personaje Ostras Carrieta chocones Amigos Oh me la lia 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 esta carrera ya va para los ocho minutos y grabando todavía pero pues ha estado interesantes las cosas que nos hemos estado haciendo yo y Pauánica de que ya hace esto porque quiere nomás así como lo que yo había hecho lo había hecho toda la carrera y ahora por tanto esperarla me va a ganar lo estoy mirando pero pues fue muy divertido jugar con ella todas las cosas que hacía no sé ni por qué juega así pero pues amigos eso es todo nos vemos con un video nuevo dale like, comparte con tus amigos en la descripción hay información las palmeras ve la descripción y nos vemos con un video nuevo muchas bendiciones, adiós, bye